Grupo Cero Televisión Muy buenas, bienvenidos a todas y a todos Aquí estamos en el Teatrío Grupo Cero de Madrid, España Aquí nuestra cita de todos los sábados a las 8 de la tarde Nos encontramos de nuevo en pantalla grande Aquí ya podéis ver todo el teatrío, así bien grande Y tenemos, como cada sábado, nos hemos adelantado un poquitín Pero como cada sábado tenemos nuestro encuentro con la poesía de Miguel Oscar Menaza En la voz de Clemence Lunis Así que empezamos, empezamos Porque es una poesía, es una poesía que tenemos que cantar Que nos viene bien cantar Es una poesía para la vida Es un canto para la vida Así que empezamos este concierto de hoy con la canción Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Espero triunfar, triunfo siempre Pero mucho más y miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Y si hablo del dinero que me pagan Han alcanzado, se dice Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Y cuando los adultos son siempre Pero mucho más y miento Cuando digo la verdad Muchas gracias Muchas gracias Vamos a compartir en nuestras redes Eso, eso O por lo menos aquí como mínimo en la mía Pero no sé dónde lo puedo encontrar Aquí, aquí Que le hemos renice en concierto Muy bien Compartamos, compartamos De tú a tú, ¿no? Y de vosotros a vosotros Y de ustedes a ustedes Y de vosotras Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila horas en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir Brújula atascada En una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y al hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja orar Y para caer pesadamente Corra acá a sus manos El vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bostezo universal Respiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires ¡Hombre! Ave solitaria minúscula y grandosial Abuelo tembloroso en última mar La, 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 la No es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre solitario, no es un hombre. Muchas gracias. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Y vamos a cantar una canción que os gusta mucho. Aquí. Hoy quisiera. Hoy vamos a cantar una canción que os gusta mucho. Hoy quisiera arrepentirme, espero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remosa niñez. Tal vez. Tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien, o mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro en el que arrepentirme hoy. Amar, me arrepiento de la mañana. Por vivir más 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 de la mañana. Bueno, vamos a cantar unos tangos. Sí, la verdad. Vamos a... Volver. Pero no te escondes detrás de las cámaras. Espera. Es que le voy a dar un masajito. Bueno, pero... ¿Y allí la voy a ver? ¿Ahí? ¿Esa en el AD? Bueno, digo, para tener un público que esté cercano. Sí, estoy aquí. 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 Se van a erotizar, eh. Ya veo. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. ¡Volver! Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. Que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, y guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver! ¡Volver! Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada. ¡Volver! Que es febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Volver! 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 ¡Bravo! 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 Vamos a cantar el día que me quieras. Bien, ¿no? ¿Por aquí bien? ¡Ah, muy bien! ¡Por aquí muy bien, eh! ¡Genial! ¡Bravo! 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 El suave murmullo de tu suspiral! ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi lámparo de tu risa leve, que es como un cantar Y aquí está mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieran, la rosa que engalada Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas me contarán tu amor La noche que me quieran, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aranino en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonías Se aclara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa, rumor de medianías Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, aranino en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo El día que me quieras, gracias Muy bien Te queremos Garganta con arena Ya ves, el día no amanece Hola, cogo y en leche, cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas Se respira con el asma De un viejo bandoneón Cantar, garganta con arena Cantar, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que manera no cantó Cantar, que Juárez se condena A lastimar tu pena Con su blanco bandoneón Cantar, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Cantar, cantar, que el troiro Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantar, que de un tango Algo insolente Hiciste que a la gente Le duela tu dolor Cantar, cantar de un tango Equilibrista Más que cantor, artista Con vicios de canto Ya ves A mí, a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz La voz Que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo Una canción Cantar, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que manera no cantó Canta, que Juárez te condena Para lastimar tu pena Con su blanca banda Meón Cantar, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta, que troiro desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Garganta con arena Cacho, castaña De 1960 y 40 ¡Bravo! Sigamos, sigamos Y ahora vamos a cantar en francés Y vamos a hacer una canción Un poema de Norma Menaza Traducido al francés Por nuestra amiga Claire Durupi ¡Watch! Adiós Hasta la noche No, 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 no 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 No, 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 no 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 A vivir a vivir No, 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 no No, 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 no Soy el fino perfume en una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra macizado de grado con insospechada precisión la historia de tus cuerpos En deble mariposa de color quieta sin alas sin ambiciones de volar canto rodador de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo el de tu cuerpo amordazado Inquietante amor el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena en la muerte donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par abierto en grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida tu cuerpo pétalo frágil en mis labios tu cuerpo multitudes y borrascas humana carne de enloquecer de vivir tu cuerpo carne bestial de luz pájaro alborosado de su vuelo tu cuerpo en los abrazos besos besos donde tu boca arquitectura de la magia arranca del silencio del breve giro del breve giro desahullidos de libertad tu cuerpo bestial de luz pájaro tu cuerpo en los abrazos oh muchas gracias soy el fio perfume de una tierra perfectamente helada y ahora vamos Vamos a hacer un tango. Tengo destino y tengo soledad. El tiempo, las caricias de la noche. El habla, la sonrisa de los tiempos. El silencio, la noche, los sueños. Melancólicas en el altar a los muertos. Melancólicas en el altar a los muertos. Mi padre enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande. Porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde. Que se abandoné a un tocado solo por mí. Al mediodía bajo el sol de Pompeya. A grabar el ojo con paz de tango inolvidable. Por eso siempre pienso en devolver. La lejanía cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta. Nadie retorna de su propio retorno. Nadie muere exactamente en la mano. La lejanía cada vez más lejanía cada vez. La lejanía cada vez más lejanía cada vez. Dejamos de llegar y eso fue para siempre, para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Tengo destinos y tengo soledades. ¡Opa! Entonces, los muertos no mueren, vigilan y ayudan, de H. Lorenz. ¡Qué frase, ¿no? Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones, ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, en bebida, en futuras, apasionadas, ilusiones, enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pase de mirado sin inmutarme, las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias acompañan tres eternas del alma, buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya seré no, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificas, las heridas, las eternas lágrimas. Y cuando ya no me sé, y cuando ya no me quedé para rememorar, ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Ahora, un palma de Miro de Oscar Menaza. Amén. Aquí se ha metido una en francés. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un monstruo solitario. Un monstruo solitario. Un monstruo solitario. Après le monstruo viendra le souvenir, et le monstruo souvenir, qui nous rappelle le monstruo. Un monstruo solitario. 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 Ça t'amènera au silence Et un après-midi, tu mourras Et un après-midi, tu mourras Je les regardais sans comprendre Ils ont enveloppé mon corps dans des vêtements délicats Comme jamais personne ne m'en avait vu Et ils se criaient les uns les autres La liberté vivait en lui La liberté est morte La liberté vivait en lui La liberté est morte La liberté vivait en lui 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 ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juan Escal, donde el progreso se come los paisajes. ¿Escribirán, acaso, grandes poemas? ¿Para que resuelven el huir o jurar las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Pues todo enamorado de la noche universal, Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué dirán que harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores ¿Qué dirán que harán conmigo? Muchas gracias por haberme acompañado Por haber acompañado esos versos maravillosos Una vez más en el Teatrío Grupo Cero Ya sabéis, la televisión Grupo Cero sigue mañana a partir de las 5 y cuarto Recibiréis ahí invitación para Tiempo para Bailar con el Ángel Citano Virginia Valdominos acompañada de guitarra por Quepa Ríos Y a las 6 justo después seguimos Y ella canta poemas de Miguel Luz Carmen Azza acompañada de la guitarra por Quepa Ríos Y después Sorpresa Ya no sabemos Así que Pero tenemos esas dos citas para mañana y seguimos Y nosotros seguimos la semana que viene en Camarma Vamos a Camarma En un auditorio Y así que cantaremos y bailaremos en el auditorio de Camarma A partir de las 6 y media Entonces ya sabéis Cita ahí Muy bien Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Adiós, hasta luego Chao, chao 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 Chao